Llegó el muchacho que es de nuevo al pueblo La que la novia fue los primeros ratitos Y siguió bebiendo pa' esperar la hora Y aquella muchachita pueblerina Que de esa novia de él vivía enreída Anciosa de su vida y con orgullo Hizo todo lo que pudo pero ya se vio Y fue verdad no pudo salir Yo si no existí demandé razón Que era obligación Y la exigente porque había tomado Y demandé a decir un papel Puede ser coger porque yo me voy O nos vemos hoy Fue verdad todo por terminado Volví a poco tiempo Y entonces cumplí mi palabra Yo no le escribí ni de nada Y de ella no había ni mención Y ella sin embargo Que quizás era dar a miada Le mandaba razón y nada Y el romance al fin se acabó Al fin se acabó Al fin se acabó Al fin se acabó Y que había que cantar no unito Hay que tocar en un bonito Y cualquier hora Entre él le escuche esa guitarra Y el hombre Se la llene el corazón Otra vez necesito ese bonito Ayúdanme, el sentimental Claudia, cante más bonito Al cabo de unos años ya cambiamos Si No sé si es el dono ¿Eh? ¿Que si? No, no, no Maldita Eso no se lo sabe No, 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 no No, no, no Llegó el muchacho Que de nuevo el pueblo La que la rubia Fue lo primero Y siguió bebiendo pa' esperar Ahora mira Que aquella muchachita Fue herida Que de ser novia de él vivía engreída Ansiosa Decidida y con orgullo Hizo todo lo que pudo Pero no se quiero Y fue verdad No pudo salir Yo se lo exigí Y mandé razón Y la obligación Me tiene que me traba la canción Y le mandé a ver si en un papel Puedes escoger Me tiene No me sale Y le mandé a ver si en un papel Que de ser novia Porque a poco tiempo Y entonces Junté mi palabra Yo no le escribí ni le hablaba Y ella no hacía ni pensión Y ella sigue tanto Que quizás fuera la graveada Demandaba la dominada Y el romance al fin se acabó Al fin se acabó Al fin se acabó Al fin se acabó No me sale No me sale Al fin se acabó Y yo no saí ¡Jajajaja!